Tecnologías y funciones cada vez más novedosas y sin costes adicionales para el cliente, pues los fabricantes los transfieren a sus proveedores. En la industria automotriz, las empresas hacen todo por ahorrar y por repartir los riesgos. El precio es a menudo decisivo y los gastos adicionales recaen en los proveedores asiáticos. Pero las empresas europeas ven en los países del sur del continente una alternativa para las compras menores. Italia, España y Portugal ofrecen trayectos más cortos que los países asiáticos, alta calidad y mayor seguridad en las entregas. Muchas empresas de España y Portugal se especializaron a raíz de la crisis económica de los últimos años. Fabricantes de herramientas, procesadores de metales y proveedores de la industria automotriz que trabajan para empresas como SEAT, la filial de Volkswagen con sede en Barcelona. La industria del automóvil es uno de los sectores más importantes de España y la segunda mayor en la Unión Europea detrás de Alemania. El destino del 63,4% de las exportaciones españolas es la Unión Europea. En Portugal, la cifra de exportaciones a la UE asciende al 70%. La red de proveedores es eficiente y probablemente a largo plazo los bajos costes en salarios y la alta flexibilidad les favorezcan aún más ante sus compradores en la industria centroeuropea. Con ello podrían consolidarse como una alternativa ante las compras en el lejano oriente.